En su gira de trabajo este martes, el gobernador del estado, Ney González, acompañado del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, en la playa del novillero municipio de Tecuala, se hizo el lanzamiento oficial de la nueva etapa de la Riviera Najarit, la cual en septiembre fue declarada por el mandatario Najarita como un corredor turístico de más de 290 kilómetros que comprende todo el litoral de Najarit. El Ejecutivo Estatal reiteró ahí que ante la actual situación financiera, la fortaleza de México, sin duda, es el turismo. Para nosotros, este escenario de economía y finanzas, todo enredado, todo emproblemado, para nosotros es una oportunidad, porque México y los mexicanos siempre hemos transitado en lo duro. No nos han tocado las pavimentadas, a veces empedradas, a veces. Por eso es un buen momento, para que la Riviera Nayarit pueda entenderse más fácil, porque luego cuando voy a cualquier lugar y me dicen, oiga, y ahí en Nayarit, ¿dónde queda la Riviera Nayarit? Y había que explicar, ¿verdad? Mira, es que empieza en el río Ameca y entonces tú le sigues y llegas a Compostela y después termina donde era el antiguo puerto. Ahora ya no. Es sencillo. ¿Dónde queda la Riviera Nayarit? En todo el litoral del Estado de Nayarit. Cuando alguien pregunta el domicilio de la Riviera Nayarit, pueden decir, la esquina del río Ameca, con el Océano Pacífico, o sea, Nuevo Vallarta, con la esquina de la Boca de Teacapán y el Océano Pacífico, o sea, Palnovillero. Y en ese recorrer, cinco municipios que tienen un compromiso, formar parte de la Riviera Nayarit es un compromiso, no es sencillo. Edwin, el secretario de Turismo, Edwin Hernández, hablaba del decálogo de la Riviera Nayarit. ¿Quiénes formarán parte de la Riviera Nayarit? Nomás por estar aquí. No, quienes vayan cumpliendo el decálogo de la Riviera Nayarit. Y ese decálogo, esos diez puntos que hay que cumplir. Los voy a hacer poquitos, para no extenderme mucho. Respeto al medio ambiente, que eso implica no desperdiciar el agua, hacer un buen uso del agua, cómo administramos la basura que generamos. Baja densidad, que no se construyan grandes torres de edificios. Baja densidad, pero alta calidad. En el restaurante, en el hotel, en un condominio. En eso podría reducir, si tuviera que decir muy rápido, qué es el decálogo, pero obviamente es mucho más que eso. La Riviera Nayarit es una oportunidad. Nosotros queremos que la tome el mayor número posible de Nayaritas, esa valiosa oportunidad. No hay Riviera Nayarit, norte y sur. Es una sola. Ney González señaló que ante la presencia de Elizondo Torres, pueblo y gobierno reiteran su compromiso de trabajar en beneficio del Estado. Dijo que la Riviera Nayarit tiene más sentido porque incluye a uno de los sistemas de manglares más importantes del continente, ya que incorpora la mítica región de Aztlán y a la isla de Mixcaltitán, así como también por la internacionalización del aeropuerto de Tepic, y porque este bello destino turístico incluye el Parque Nacional Isla Isabel y el archipiélago de las Islas Marías. Que nos acompañan y nos fortalecen a este relanzamiento de la Riviera Nayarit los presidentes municipales aquí, y les voy a pedir un favor, si fueran tan amables de ponerse de pie, los pido respetuosamente. Presidente municipal de Tuxpan, presidente municipal de Guajicori, presidente municipal de Acaponeta, de Aguacatlán, de Islán del Río, de Compostela, de Jalisco, de Ruiz, de San Pedro Lagunillas, de Rosa Morada, de Santiago, de La Yesca, de San Blas, de Tepic, y muy especialmente agradecerle el esfuerzo de venir de tan lejos al presidente municipal de Bahía de Banderas y de Amatlán de Cañas. El de Jala también nos acompaña. Quisiera pedir que se pusieran de pie los diputados locales que nos hacen favor de acompañarnos. El diputado de Tuxpan, el diputado plurinominal por el Panal, el diputado de Bahía de Banderas, el diputado de San Blas, el diputado de Rosa Morada, el diputado plurinominal de Lolo Galindo, la diputada de Santa María del Oro, los diputados de Compostela, de Tepic, y de Santiago Escuintla y de Tecuala. Y nos hacen favor de acompañarnos los síndicos y los regidores. de los municipios de la Riviera Nayarit, secretario. Que son los que van a tomar las decisiones. Que son los que van a orientar en el Cabildo qué va a suceder en la Riviera Nayarit. que tienen la responsabilidad de que la Riviera Nayarit no se convierta, como en otras partes del mundo, en destinos que duran 15, 20 años y luego, por decisiones, producto de la corrupción o de malas decisiones, se echan a perder. Así que ustedes tienen esa responsabilidad. ¿Qué va a suceder en la Riviera Nayarit? La parte más importante está adentro de los Cabildos. Y es este corredor de la Riviera Nayarit el tesoro del Pacífico Mexicano. El lugar perfecto para vacacionar porque venir a la Riviera Nayarit es equivalente a ir a muchos lugares pero yendo a uno solo y al mismo tiempo. La gastronomía, el ecoturismo, la seguridad, la tranquilidad, lo que nosotros vivimos. Ney González se refirió de esta manera a lo que vendrá a reforzar el dinamismo económico de este gran corredor. Concretar el sistema carretero de la Riviera Nayarit con las grandes autopistas y con las pequeñas pero igual de importantes carreteras interiores como esta de Novillero en sus playas hasta Palmar de Cuautla la que viene de Puerta de Palapares aquellas que van a unir tramitos pequeños en los corchos, en el cesteo la de Boca del Asadero dijimos, ¿verdad? Es Boca del Asadero, Limón, ¿verdad? Esos pequeños tramos carreteros que son igual de importantes. ¿Qué más sigue? Concluir el sistema acuático de transporte público y turístico es decir, aprovechar el mar para comunicar con taxis y urbanos pero acuáticos para tener una alternativa pero también un atractivo extra en la zona de Riviera Nayarit. Ahí vamos a agradecer mucho tu gestión secretario Rodolfo Elizondo ante las autoridades correspondientes como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando ya presentemos formalmente nuestra solicitud. Asimismo, Ney González exhortó a los prestadores de servicio turístico capacitarse para ser competitivos y ofrecer al turista condiciones favorables para su estadía y próximo regreso. Por su parte, Rodolfo Elizondo en su intervención reconoció el crecimiento que en materia turística ha tenido el Estado gracias al impulso del gobernador Ney González. Mucho a la gente pero sí quiero felicitar al señor gobernador porque ha logrado en muy poco tiempo que Nayarit sea uno de los estados con mayor inversión en materia turística en el país. 904 millones de dólares este año es con lo que va a cerrar el Estado y bueno, vale la pena reconocérselo. Una gente muy activa presidente en esta organización que tienen los gobernadores que preside precisamente la Comisión de Turismo es una gente convencida totalmente de la actividad turística este año y el año que entra le vamos a meter mucho más duro al Estado estábamos platicando hace un momento que estábamos por allá en Nuevo Vallarta la posibilidad de generar el doble de aportación de la Secretaría de Turismo para obras de infraestructura que serán decididas por el propio gobernador del Estado por el Secretario de Turismo a través de los presidentes municipales y esto va a generar una mayor posibilidad de trabajo y de obra. De esta manera el titular de la Secretaría de Turismo Federal enfatizó que Natcharit tiene todo para rebasar a destinos turísticos como Quintana Roo a través del trabajo en conjunto entre los tres órdenes de gobierno.